En la alimentación de rodeos lecheros, una vez definido el objetivo productivo y las necesidades de las vacas, procedemos a formular la ración. Equilibramos proteína, energía, minerales, fibra, almidón, extracto de etéreo y humedad. Desde aquí comenzamos a trabajar en maximizar consumo. Para esto es fundamental la presentación de la comida en uniformidad de mezclado y distribución. El acceso al comedero y la higiene, el acceso al bebedero y la higiene, sombra, ventilación, aspersión y control de mosca. El fin de maximizar consumo es que por cada kilo mayor que obtengamos, obtenemos mayor producción individual. Considerando mismos costos fijos, obtenemos mayor eficiencia y mejor resultado económico.